¿Y te acuerdas de ese centollo que nos apretamos? ¿Dónde fue? ¿En Coruña? No, en Vigo. ¡En Vigo, tío! ¡Que nos apaleamos contra los buracos de aquellos! No, 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 por favor, Pablo, más de un bolto. ¿Tucha con jabón? Sí. ¡Está rico! Venga. ¡Qué hambre! ¡Qué buena pinta! No te comas la piel. ¿Por? La piel me encanta. Sí, pero ahí están las toxinas. Ahí se queda todo el veneno que echamos a los ríos. Pero si estas truchas son de piscifactoría. ¿Y qué? De algún sitio sacarán el agua de las piscifactorías, ¿no? Además, que se les ha requemado un poco y eso es cancerígeno. Vaya por Dios. Ahora le toca el turno al cáncer. El caso es darme la comida, ¿no? ¿A que sí? A que lo quemado es cancerígeno. Hombre, con el cáncer nunca se sabe. Unas veces dicen que sí, otras dicen... ¿Lo ves? Cancerígeno. Pues a este le da igual. Pues claro que me da igual. Como que son chorradas. ¿Chorradas? Pues yo nunca viviría con un tío propenso al cáncer. ¿Para qué? ¿Para luego tener que cuidarlo? Que lo cuide su madre. Bueno, chicos, por favor, que tampoco es para tanto. Es que se creen todas las idiotecias que leen las revistas. Ya salió el intelectual. Como tú te lees el National Geographic... Pues mejor leer eso que la mierda de revistas que lees tú. Oye, rico mierda lo serás tú, ¿vale? Chicos, por favor. Mira, no te aguanto más. Joder, ¿cómo se ha puesto? ¿Lo veis? Pues así cada vez que nos vemos. Yo no sé cómo puedes decir que él y yo hacemos buena pareja.